Tanto en la pintura como en la música, la composición se refiere a construir algo con la adición, omisión y repetición de uno o más objetos en un determinado espacio, donde incluso el vacío o el silencio forma parte del conjunto de manera funcional. Por lo regular, estas construcciones o composiciones están encaminadas a provocar distintas reacciones en el espectador que las escucha o las ve. Todos sabemos que el desequilibrio impulsa la acción, dan ganas de acomodar lo que parece que se va a caer, o de correr de lo que parece que nos va a aplastar, y de igual manera, el equilibrio invita a la contemplación tranquila y despreocupada de los objetos en una imagen. La composición está basada en estas relaciones psicológicas entre el objeto observado y el individuo que lo observa. El problema es que muchas veces la composición es entendida como un conjunto de normas que hay que seguir a rajatabla, cuando en realidad son una herramienta que tanto en su uso como en su omisión son excelentes para acentuar, sugerir, contar una historia o conseguir determinado estímulo en el espectador. Gracias por estar aquí.